¿Qué es la Unión Patriótica de Cuba? Tanto físico como en las condiciones que hay ahí, donde nos mantuvieron, donde nos mantienen. Porque yo salí ayer desde el sábado hasta ayer alrededor de las 6 de la tarde, 7, donde hay compañeros como Giovanni Sánchez Valenciano, Eduardo Fon Echeverría, Ale Marín González, Alberto Valles Pérez, Jacqueline Heredia Morales y Miguel Ángel Barrera. Estos compañeros están ahí, están en huelga de hambre, que es el modo más fuerte de protestar contra lo que es la seguridad del Estado, contra protestar contra lo que es los castros, contra las violaciones de todo lo que es derechos humanos, contra las violaciones de todo lo que es expresión de libertad, poder expresarse de la manera que uno quiera, poder tener otros pensamientos, poder escoger los presidentes, poder escoger las cosas que uno quiere realmente. Lo que uno quiere realmente es libertad y cambio. Han sido golpeados distintos compañeros, como Jacqueline, que es esa compañera, a pesar de que es mujer, ellos no pensaron nada de esto, la seguridad no le importa nada, a los castros no le importa nada. Los demás compañeros son violentados, acosados, amenazados de que van a recibir alguna sanción, de que van a ser acusados de alguna causa común, como el peligro, como el desacato, como decirme las causas que no convienen a nada, porque simplemente nosotros lo que hacemos es protestar. Y las protestas de nosotros son protestas pacíficas, que son protestas por el derecho del pueblo, por el derecho de todo, de Cuba, por el derecho de nosotros a poder elegirle, por el derecho de nosotros a poder caminar libremente, por el derecho de nosotros, en nuestro país, poder estar en cualquier tipo de provincia y que no te llamen ilegal. Por el derecho de nosotros, de que simplemente por no querer trabajar por un saldo mínimo, que es un salario mínimo, lo que están pagando, que no alcanza para nada, no alcanza para la comida en el hogar, no alcanza para los hijos, no alcanza para nada, protestar por esta cosa que no queremos trabajar para el Estado, por este salario. Quieren inculcarnos, quieren, como se dice jurídicamente, quieren meternos contra el peligro. Una ley que inventan ellos, que no se sabe a dónde sale, que es de 1 a 4 años. 1 a 4 años de privación de libertad.